Mi nombre es Claudia Soy Claudia Martínez, soy investigadora del Instituto de Biotecnología. Desde pequeña me interesó mucho la naturaleza y las áreas relacionadas a ciencias naturales y entonces por eso después fui a la Facultad de Química a estudiar una carrera de QFB con Terminal de Bioquímica y desde entonces me dedico a esto. Después de hacer la carrera en Bioquímica en QFB, hice una maestría en la misma Facultad de Química de la UNAM y después fui a hacer un doctorado en la Universidad de Sheffield en Inglaterra. En el Laboratorio de Ingeniería de Proteínas, al que ahora pertenezco, tenemos el interés de entender cuál es la estructura de las proteínas para una vez que la conocemos poder manipularla y poderlas usar, hacerlas más resistentes y usarlas en procesos industriales, por ejemplo. Bueno, en este laboratorio nos estudiamos la estructura y la forma de las proteínas y en específico a mí me interesan un tipo de proteínas que interaccionan con la pared celular de las plantas. ¿Por qué nos interesa poder acceder a este material? Pues porque está hecho de azúcares que una vez que logremos liberarlos, pues son materia prima para ser usados en procesos como por ejemplo la obtención de bioetanol, que se puede usar como sustituto de la gasolina que se deriva del petróleo. Entonces, si tenemos una manera de poder hacer más fácil la digestión de este producto tan difícil de romper, pues entonces van a poder abaratar los procesos y hacer más eficientes. La repercusión de nuestros estudios hacia la sociedad pues tiene que ver con dos aspectos. El primero, como ya les había mencionado, tiene que ver con la producción de materias primas que se obtengan de las plantas que son productos que se están regenerando y además hay muchas plantas en el planeta. Entonces, la biomasa que ellas producen es abundante. Entonces, poder usarlas para la producción de compuestos como el bioetanol, pues es muy importante y si en algún momento se logra obtener bioetanol de las plantas, pues va a ser muy bueno para contender con la dependencia que tenemos de la gasolina. Y el segundo aspecto es entender por qué los microorganismos, cómo producen estos microorganismos, estas proteínas que son las que estudiamos, para poder atacar estas estructuras de las plantas, porque ellos las usan para poder ingresar a los tejidos e invadirlas. En muchos casos son microorganismos patógenos que atacan productos comerciales. Entonces, logran causar grandes pérdidas económicas. Entonces, si logramos detener estos mecanismos, podemos controlarlos de una manera más ambientalmente amable, sin tener que usar pesticidas y otros productos que son dañinos. Entonces, esa es básicamente la aportación que nosotros estaríamos haciendo al estudiar este tipo de proteínas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!